que se llama 26 de marzo. Ahí una madre de familia encontró a su hijo muerto boca abajo en su recámara y en avanzado estado de descomposición. Actualmente no se conocen las causas de su fallecimiento y este lamentable hecho está siendo investigado por las autoridades. Una intensa movilización se registró la mañana de este miércoles en la colonia 26 de marzo a raíz del hallazgo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.30 horas en una vivienda de la calle Ecuador entre Uruguay y República de Argentina donde fue localizado Luis Juan Ramón Coronel Salas de 38 años. Se dio a conocer que fue la madre del hombre quien al ir a buscarlo lo encontró acostado en su recámara. Sin embargo se percató de que no estaba respirando y había un olor fétido en la habitación por lo que reportó la situación al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, los cuales determinaron tras una valoración que Luis no tenía signos vitales y que aparentemente ya tendría varios días de haber fallecido, pues su cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento del deceso y acordonaron el sitio, además de entrevistarse con los familiares del fallecido, los cuales señalaron que este padecía de hipertensión. Por su parte, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo los peritajes correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo del hombre. Los restos del fallecido fueron llevados a las instalaciones del servicio médico forense a fin de que se determine la causa exacta de su muerte a través de la realización de una necropsia. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.